Hey que tal mi gente, aquí les traigo un nuevo video y este video tratará de hacer una broma a mi esposa pues yo tengo un tiempecito y quería dar una sorpresa a ella yo no le había dicho a ella un trabajo que estaba haciendo con el hijastro mio y yo le quería dar esa sorpresa yo lo que voy a hacer es, como ustedes pueden observar, es que yo tengo lo que es una mamá Juan y yo me voy a dar mi traiguito de vez en cuando yo lo que voy a hacer es, como ella tiene rato que salió, hacer una diligencia lo que yo voy a hacer es que me voy a hacer pasar como que yo estoy borracho y aquí la sorpresa que le voy a dar a ella es esta esta es la sorpresa que le voy a dar a ella eso fue un trabajo que nosotros hicimos y la sorpresa que le voy a dar es, darles de dinero yo lo que voy a hacer es que el dinero yo lo voy a meter en la cartera y lo voy a dejar así ahí y yo me voy a hacer borracho a ver cuál es su reacción cuando ella me vea borracho y vea la cartera ahí con todo ese dinero así mi gente sin más preámbulo vamos a empezar con el vídeo porque ella está llegada, ella me llamó hace unos minutos ahí y yo le dije que yo estaba bien aquí, dando unos traiguitos, te vayas así que lo voy a dejar con el vídeo, te hablamos en un ratito una hora más tarde a ver ¡Gracias ni Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.